Hola, hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pilar. ¿Cuántos años tenés vos, eh? Tengo nueve años. Bueno, ¿alguna vez te mudaste vos, no? Que recuerden me mudé dos veces. Nací en Chuletchuel, me mudé a Viedma y ahora estoy en Fiskemenujo o en Roca. Mirá, yo sé que la entrevista no es para mí, pero yo me mudé una vez. Perdón, te interrumpí. ¿Se podría decir que sos una buena artista? ¿Sabés cantar, bailar, actuar o como le dicen, comedia musical? Si no sabés, me muero. Para mí, ¿qué sí se puede decir? Porque la verdad, por mí, soy una muy buena artista. Sé cantar, al menos para mí canto bien, para mí bailo bien. No sé qué piensan los demás, pero por mí está todo perfecto. También pinto bien para mí. Bueno, te quería decir que... Una de las preguntas más, la última. ¿Alguna vez vos actuaste o bailaste frente al público? ¿Qué? Ay, perdón. Bueno, cualquier cosa te llamamos. Gracias por venir.